Además de Diego Galperin, ¿cuántos otros profesores están incluidos en este proyecto? Y si tienen el paraguas, la cobertura, por lo menos si el Ministerio de Educación de Rionero les paga estas obras que ustedes dedican con tanto entusiasmo a la enseñanza de astronomía. Bueno, es una buena pregunta. Justo en este momento, siempre a principio de año, es una pregunta que surge. El año pasado hablamos del mismo tema también. El año pasado tuvimos serios inconvenientes con este tema. Que después se solucionaron, ¿no? Sí, el año pasado con la intervención del candidato intendente en ese momento de Pobliano y que tuvo como anexo con el gobernador y fue el gobernador el que intercedió para que salieran las horas. Pero bueno, en este momento somos ocho docentes, cinco de Bolsón y tres de Bariloche, porque también este viernes comienzan las actividades en Bariloche con el grupo Osiris. La observación del cielo en Bariloche ya la hicimos hace un par de semanas. Y bueno, nada, para que el proyecto funcione se necesita que los docentes puedan tener algunas horas, son pocas las horas que tienen los docentes, para abocarse a este proyecto y no estar todo el tiempo, digamos, poder dedicar parte de su tiempo que se dedicaría a las escuelas, dedicar al proyecto. Bueno, este año no contamos con las horas todavía, tenemos una dificultad similar a la del año pasado con el Ministerio, con dificultades para encuadrar el proyecto dentro del Ministerio, yo lo llamaría este año, cómo hacer para que este proyecto continúe, porque... ¿Pero no estaba la promesa concreta de las autoridades como para incluirlo dentro de la currícula? Es que está dentro de la currícula de nivel medio, en realidad no está tan metido, debería estar más, y la idea era meterlo en la reforma de nivel medio que está en marcha. Pero bueno, también nuestro proyecto tiene que ver con nuestro objetivo de llegar a las escuelas y demás con los coordinadores y con los chicos también, pero lo que sucede más que nada con esto es en este momento, por lo menos lo que nos queda claro, es que no saben cómo encuadrar el proyecto dentro del Ministerio, digamos. Entonces, formalmente hay una cuestión, digamos, que desde el Ministerio sostienen que se tienen que hacer con horas del Instituto de Formación Docente del Bolsón, el Instituto de Formación Docente del Bolsón cuenta con un solo docente en el proyecto, que no soy yo, es el otro docente, y entonces estamos hablando de que un proyecto que funciona en Bariloche y en Bolsón, el año pasado llegamos a 5.000 alumnos y docentes, está todo registrado en la página web, debe funcionar con un solo docente en Bolsón y Bariloche, cosa que es imposible. Entonces, hay un problema de encuadre de cómo se soluciona esto, tal vez la solución es que no estemos más dentro del Ministerio de Educación y estemos dentro de una Secretaría de Ciencia y Tecnología o algo por el estilo, pero la realidad es que no hay un encuadre adecuado si es que se sostiene que tiene que ser solo con horas del Instituto, porque, bueno, obviamente, o se crean horas del Instituto que no se van a crear o nos han dicho que no. Entonces, bueno, está complejo, estamos viendo cómo se soluciona, en este momento no tenemos horas y hemos decidido empezar las actividades igual, porque creemos que a partir de que el proyecto continúe y se vea que es valioso, como se ve constantemente, esto se va a terminar solucionando.